Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 25 de enero de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con CAMIN, Francisco Cervantes Díaz, aseguró que la industria pierde mil millones de pesos diarios con el desabasto de combustible. Cervantes Díaz adelantó que el paro comenzará a afectar otras entidades, entre ellas Guanajuato, pues en el tren hay vagones con materias primas de industrias. Durante el evento, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, insistió en las exigencias del gobierno federal para la regularización del suministro de combustible y advirtió una afectación por el paro que mantiene la SENTE en Michoacán. Por supuesto que exigimos al gobierno federal una solución inmediata al problema desabasto. Pedimos trato igualitario que el que se le da a Ciudad de México para abastecer de combustible, pero que también somos proactivos. No nos quejamos solamente que gestionamos y tienen aquí en Guanajuato un aliado, primero, para combatir el robo de combustible, que es importante y necesario que se combata. El padre Solalinde iniciará campaña nacional e internacional para exigir justicia para Leonardo Reyes Cayente, joven migrante abatido por policías estatales en el municipio de San Miguel de Allende. El día de ayer por la tarde en la casa del migrante Galilea, ubicada en la ciudad de León, el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los derechos del migrante, recibió a la madre de Leonardo Cayente Moreno, asesinado el pasado 13 de diciembre en el municipio de San Miguel de Allende por policías estatales. 57 policías municipales de Irapuato han sido dados de baja por actos de corrupción desde el 2015 hasta la fecha, así lo aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés. A principios de este año, los primeros policías que fueron destituidos fueron dos agentes, porque en un filtro de seguridad instalado en el municipio solicitaron dinero a un ciudadano que habían detenido y los encontraron en flagrancia. El Rally Guanajuato-Corona tendrá un nuevo brinco, más espectacular y emblemático. Es una de las novedades para la edición del 2019. El trazado del camino mantendrá su recorrido tradicional hasta la mitad de la etapa y antes de llegar a la zona del brinco anterior, se desviará algunos metros con dirección al nuevo brinco que se construirá cerca de la presa de Chichimequillas, tomando como ejemplo lo que se hizo en Finlandia. La diferencia es que en Guanajuato la organización modificará el brinco con características que le permitirá a los nuevos autos WRC volar entre 40 y 50 metros para beneplácito del espectador. Vive la música en Foro Victoria, 27 de Enero, Noche Sinaloense, 28 de Enero, Banda Machos, 29 de Enero, Los Invasores de Nuevo León, evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Recuerda estar al pendiente de nuestra información a través de nuestra página zonafranca.mx o nuestras redes sociales. Y después de las 7 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo conducido por Bania Jaramillo.